Alian ATP nos invita al equipo de Ruta al Campo con Carlos Vásquez a transmitirles esta información, ingeniero. ¿Qué tal Carlos? Pues mira aquí nos encontramos en un cultivo de frambuesa, este cultivo es de la fecha de plantación de agosto más o menos y pues aquí podemos ver que hemos estado trabajando con los productos que ofrece Alian ATP, sobre todo en la parte de desarrollo vegetativo y en la cuestión también del enraizamiento, traemos por ejemplo un enraizador a base de germinados y traemos también lo que es la parte de un desestresante junto con otros elementos para contrarrestar lo que son las plagas y las enfermedades. Sabemos que ahorita en este tiempo pues es muy difícil estar controlando ya con químicos, ¿por qué? por la cuestión también de la adaptación que han tenido las plagas, sobre todo en ambientes de este tipo de climas. Entonces lo que nosotros estamos buscando principalmente es mejorar todo lo que la planta tiene en cuestión de funcionamiento y lograr que ella misma se defienda de todos estos patógenos. Hablaste de un tema muy importante que es el enraizamiento, yo pienso que al tener buenos cimientos tienes una buena estructura como lo podemos ver en esta plantación donde se aplican los productos de Alian ATP, ¿con cuál es con el que inicias? ¿Qué es lo que recomiendas al productor? Esos extractos naturales, ¿cuál es el nombre del producto? Para que los amigos a través de Ruta al Campo lo puedan conocer y ¿cuál es la importancia de tener buenas raíces? Mira, de hecho el producto con el cual iniciamos es NutriHerb, es una enraizadora a base de germinados, principalmente germinados de trigo, de avena y nos da la aportación de ausinas y toxinas gibralinas de manera natural pero con una ventaja, no te va a desequilibrar el proceso fenológico de las plantas. Sabemos que la parte química pues es lo que hace y nosotros empezamos a estimular en la parte radicular, además que tiene una buena sinergia con lo que es la microbiología. La otra parte también importante que trabajamos es la cuestión de las algas y aminoácidos que tiene el producto de DC3 y ese producto nos ayuda principalmente a realizar todo lo que son metabolitos secundarios para evitar esos estreses drásticos de los cambios bruscos de temperatura que puede tener la planta en su proceso y desarrollo vegetativo. También hemos estado aplicando aquí lo que es Control Z, el fungicida, que nos ayuda principalmente en cuestión de lo que son todos los hongos y ahorita que pasó ya el tiempo de lluvias, nos favoreció bastante bien para evitar tener problemas principalmente de roya. Ingeniero, Alien ATP, con servicio en toda la República Mexicana, asesoría, seguimiento, envío a todo el país sin ningún problema por parte de ustedes. 100% estamos totalmente abiertos a que nos conozcan y sobre todo a que tengan herramientas naturales que favorezcan al campo mexicano y sobre todo al alimento que llevamos a la mesa de cada uno de nosotros. Entonces esa es una de las ventajas con las cuales podemos estar seguros de que al trabajar con estas estrategias podemos tener mejor rentabilidad, mejores rendimientos y producir alimentos sanos de mejor calidad. ¡Gracias!